Amores, dolores y dineros no pueden estar secretos. Exactamente, estoy muy contenta de estar con Regina Rojano aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenida, Regis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de hacer este dicho que me parece muy cierto. Exactamente, platícame, ¿por qué te parece tan cierto? ¿Qué significa? Pues amores, dolores y dineros no pueden estar secretos. Y sí, me parece que cuando estamos enamorados y cuando sentimos amor hacia una persona es imposible ocultarlo. Y también cuando algo nos aflige, cuando estamos preocupados por algo, igual es algo que se nota en la mirada y que es imposible de ocultar. Y bueno, el dinero ahí sí difiero un poquito, como que no siento que sea tan obvio. No necesariamente la gente que tiene mucho dinero se le nota por la forma de vestir o físicamente. Pero bueno, las otras dos, amores y dolores, sí creo que es muy cierto. Exactamente. Oye, platícame de qué se trata este capítulo y tu personaje. Bueno, mi personaje es Rosita, es una niña que está secuestrada por, bueno, y la mente intelectual del secuestro es la cuñada. Entonces, este, el secuestrador resulta que es una persona que, pues, no sé, no por su voluntad está haciendo eso, sino que es obligado a hacerlo. Pero resulta que es muy noble y Rosita se enamora del secuestrador. Y, bueno, pues, es imposible ocultar el amor que siente el uno por el otro. Y, pues, ya, prácticamente, ese es mi personaje. Exactamente. Va a estar muy bueno el capítulo. Qué difícil, ¿no? Llegarse a enamorar del secuestrador, está fuerte. Y, bueno, invítanos a ver el capítulo. Claro que sí, los invito a todos a no perderse amores, dolores y dineros no pueden estar secretos por, como dice el dicho. Los esperamos, amigos, y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.